A ver, compañera Gina, ¿está por ahí? Que venga tantito, por favor. Queremos que Gina reciba nuestra felicitación. Nos dijo un pajarito que hoy es tu cumpleaños. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades, Gina. Guapa muchacha. Sí. Y hoy anda estrenando vestido, yo creo, muy primaveral. Oye, pero además es un vestido muy bonito, muy lucidor. No, es cierto. Por favor, es la muchacha la que es bonita y lucidora. Ay, está bien, Manuel. ¿Cómo va a ser el vestido? Está bien. Sí, pero es un vestido muy hermoso. Gracias. A la orden. No, sí, yo quisiera, pero pues no. Felicidades. Muchas gracias a todos. Andele siga cumpliendo con su tarea, Gina. Sí, es tan amable. A ver, ya una vez nos mandó por un tubo y ahí se cayó también de toda la admiración que yo le tenía a Cuauhtémoc Cárdenas. Porque le pidieron que encabezara el PRD y él como su fundador, y ahora tiene un cargo de esos que ni se ven ni se sienten, ¿no? No, no, honorario. Pero le ofrecieron que manejara el partido y él exigió que hubiera unificación total en esa petición. Pues eso no es posible. Es la lucha política y dentro del PRD es lo que peor ha perjudicado a ese instituto. Claro, él debería reconocer que la bandera del PRD es la democracia. Y en el momento que él exige que todos desaparezcan y que nada más sea él sin necesidad de la opinión de los afiliados a ese partido, pues dejó de ser democrático. Bueno, pues, el que manejó también al partido, Agustín Basave, dice que por estar encima de los partidos políticos, ser un referente democrático y formar parte de la reserva moral del país, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sería la figura idónea para coordinar el frente amplio democrático propuesta por una gran mayoría de políticos interesados en presentar lucha el 18. Yo creo que es la figura para mí la figura más idónea para hacerlo. Él sí supo aglutinar ya una vez en una candidatura a la presidencia a estas izquierdas, y todos sabemos que para que no ganara, pues, se cayó el sistema. Entonces, creo que sí es la figura que necesitamos. Yo soy cardenista. Que no se cayó el sistema. Perdón, perdón. Ya lo dijo mil veces Bartlett, que por cierto, trabó una discusión muy agria con Salinas de Gortari. Y la verdad es que ahí hubo mano negra. ¿Sistema o no sistema? Sí, todavía no sabemos si ganó y nunca lo vamos a saber. Menos cuando se quemaron las boletas. Ya, al tiempo ya, no hay pruebas, no hay nada. A mí es de esos santos, como dicen, se le apagó la vela al santo. Ya, por favor, sus contestaciones ahora son como esos ídolos de la música. Que, oiga, vengase a tocar con nosotros. No, yo desprecio la música clásica. No, yo desprecio la música popular. Ya es un hombre que se me hace que perdió toda. Desde que presentó el libro de su papá, ya, lo perdimos. Perdimos al paciente. Hace ratito que ya no es el Cuauhtémoc Cárdenas que significaba algo. Porque yo soy de esa generación de la esperanza, que era el Fox de los 80. Y no, se me hace que nos salió Fatu. A mí me parecía el político más limpio hasta cierto momento. Pero como dicen ustedes, se desgastó. Y ahora ya no tiene ni la edad, ni el entusiasmo, ni la salud. Me temo en imaginarme. Ahora, la prueba de que él no es la figura más poderosa de la izquierda, es que tuvieron que llamar a Efigenia. Como una figura realmente respetable y realmente poderosa. Sobre Cuauhtémoc. Víctor Manuel Franco Soria. Gina, guten Tag. Herzlichen Glückwunsch. Feliz cumpleaños, Gina, de corazón. ¿Qué te dijeron, Gina? Es que ella aprendió alemán al grado de impartir clases incluso. ¿Qué te dijeron? Me dijeron buenos días, feliz cumpleaños. Y mi respuesta es, danke sea, Herr. Sí, sí, sea, Herrschlich. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. Lo que sí sé es danke, Shen, porque es de una canción. ¿Se acuerda? No. No, pues nosotros sí. ¿Cuál? ¿Cuál? No me acuerdo qué canción, pero la incluye. Danke, Shen. Todos hablamos alemán aquí. Como agradecimiento. El coche más popular es el Volkswagen. Pues de canción yo nada más me acordé la de... ¿De qué son? ¿De qué son? Es una cosa bonita de Kenchich. ¿No? Es una cosa bonita de Kenchich. Son muy parecidos, pero no son iguales. No, se confunden. Los suizos hablan una especie de suizo-alemán, que es muy complicado. En Canadá es donde hay más confusión, porque se hablan tres idiomas. Pero no está definido todas las franceses e inglés, y cambias la calle y ya cambias el idioma. Ah. Ah.